Resolvernos, dice, y vemos como un estilo de fracciones. Muy bien, decimos solución. Profesor, acá. Mi sugerencia matemática es la siguiente. Observen. Unos pueden sacar el mínimo común múltiplo. Otros pueden hacer el método del ASPA. Y les diría que hagamos el método del ASPA para hacerlo más rápido. Observa. Trabajo esto. Este 3 lo multiplico acá y lo divido acá. ¿Varió? No, porque lo puedo simplificar. Este 2 lo multiplico acá y también acá. A eso se llama la ley del kitipón. Le pongo y le quito. Le pongo y le quito. Porque se puede simplificar, no varió la matemática. Ahora sí. Profesor, acá. Primero esto de acá. 3 por X, 3X. Menos. Y lo voy a poner paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos va a ser cambiar a todo. Propiedad distributiva. 2 por X, 2X. 2 por 1, 2. Y como si tú te das cuenta, 3 por 2 o 3 por 2 o 3 por 2 es lo mismo, entonces abajo solo homogéneo se pone el mismo. Y este es X más 5 sobre 4. Como estos 2 se están dividiendo, puedo decir mitad, 3, mitad, 2. Listo. Profesor, acá. Observa lo siguiente. El es negativo. Entonces, este 2 pasa a multiplicar. Este 3 pasa a multiplicar. Meto el asta. Pero esto sería 3. Observa acá. 3X menos por más, menos 2X. Menos por más, menos 2. Otra idea sería, si hay afuera menos, cambia de pensamiento. El es más, se vuelve menos. El es más, se vuelve menos. Se acabó. Un método rápido. Y todo esto estaría multiplicado por 2. Él pasa a multiplicar. Él pasa a multiplicar. Esto sería. Esto 3X menos 2X, sale X. Pero este X por 2, queda 2X. Menos. 2 por 2, 4. Ahí. 3 por X, propiedad distributiva, 3X. 3 por 5, 15, profesor. ¿Quién es mayor, profesor, acá? 3X o 2X. Ah, 3X. Él ordena. Él va. Menos 2X, menos 2X. Él se anuló. Ah, profe, mire acá. Él debe salir de acá porque acá van a estar las X. Ya se apoderaron las X de acá. Entonces, le pongo menos 15. Y a este lado, como este es más, le pongo menos 15. Y acá, profesor, como me doy cuenta, es menos 15, menos 4. Ah, menos 19. Mayor. Acá, profesor, 3X menos 2X, X. Y, profesor, estos dos se anulan. Se llama anulación, mi querido amigo, porque estoy restando 15 menos 15 y sale cero. Se anula porque sale cero. Se simplifica cuando estamos dando un valor que este es 2 por 2 y este es 2 por 3. Estamos simplificando los valores. Muy bien, profesor. Esta es una respuesta de una inequación, una manera de respuesta. La otra manera, profesor, es la gráfica. Muy bien. Veamos el modo gráfico. Aquí tengo desde el menos infinito hasta el más infinito. Este es menos 19. Pongo el menos 19 dentro de la recta numérica. Y dice que X es menor. Abierto. Menor. Y es todo esto. Profe, cuando dice menor, ¿no se pinta la bolita? No. ¿Pero por qué? Porque esa bolita sin pintar me está manifestando matemáticamente que esto no está dentro de X. Que este menos 19 no le pertenece a X. No está incluido en X. Está antes de él. Ah, ya. Entonces, esta es otra manera de respuesta modo gráfico. Y ahora, por intervalos, digo, el conjunto solución de X, profesor, será igual desde menos infinito hasta 19. Pero abierto en el infinito. Siempre el infinito es abierto porque no se conoce su final. Y el 19 es abierto por la condición de decir mayor o menor. Y no dice igual. Entonces, el X, este 19, menos 19, no está dentro de los valores de X. El éxito te espera en el futuro. Ahí está. Pero para ello, hoy tienes que prepararte. ¡Apuesta por tu educación! Porque ahí está tu éxito. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. ¡Gracias!